Por lo tanto la densidad es menor Claro, por ejemplo, perdón, escúchate, si tú pones el planeta Tierra, decían en el Saturno Es tanta la densidad, digamos, de lo líquido que hay ahí Que el planeta Tierra podría flotar O sea, se le permite, porque por la gravedad que hay respecto al tamaño que tiene Son cosas mágicas casi que aparecen del espacio Me pregunto precisamente de las cosas que aparecen del espacio ¿Esta es la única amenaza que puede venir del cielo o hay más? No, 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 no Fíjate que entendamos que ya, en algún momento Según una de las teorías más acertadas El planeta, con sus habitantes, con su raza dominante, que eran los dinosaurios Que al parecer efectivamente cada mes se acuña más Los dinosaurios son los tatatatabuelitos de los pájaros O sea, las aves, así como los gorrionitos, esos son dinosaurios evolucionados Contrario a lo que uno pensaba que cuando uno ve un lagarto, por ejemplo, dice Este es el pariente más cercano del dinosaurio Así que bueno, puede ser que algunos quedan pegados Eran los pájaros Sí, eran aves, al parecer Bueno, es una teoría muy acertada Pero sin embargo, fíjate que solamente un piedrazo Que no es más grande que una comuna de Santiago, por ejemplo Bastó para resetear el mundo así de cero ¿A qué te refieres con un piedrazo? Un meteorito que cayó y que obviamente fue, obviamente, cayó, levantó tanto polvo Que obviamente por una cantidad impresionante de tiempo Cubrió o impidió la posibilidad de que los rayos solares tocaran la Tierra ¿Qué pasa con eso? Las plantas se fueron a las pailas En la cadena alimenticia los animales más pequeños no tenían que comer y se murieron Al no haber alimentos de animales pequeños Los más grandes no tenían que comer Y obviamente quienes sobrevivieron, los mamíferos Y aquellos más inteligentes que se podían adaptar Nosotros, los primates Que supieron agruparse entre todos Que lograron matar a un animal, sacarle la piel No, nos adaptamos mejores Los más pequeños, los que teníamos sangre caliente Nos adaptamos a los reptiles que al no estar sol y claramente murieron Porque el sistema de estufa necesario o diario que necesitaban Se les fue a las pailas, no tenían comida y murió O sea, como era el ecosistema en ese momento Con tapar el sol, sonamos Si es que ocurriera lo mismo ahora Fíjate que no sería tan diferente Porque la cadena de alimentación se interrumpe Estamos mal acostumbrados O sea, de partida deberíamos acostumbrarnos a no, probablemente, comer carne nunca más Lo que no es malo Pero, por otro lado, también rompe el esquema de alimentación Porque tendríamos que crear dietas Ante el hombre primitivo Comía cuando podía, no cuando quería Nosotros tenemos cuatro comidas al día Por lo bajo, tres Por eso el cinturón prehistórico ¿Cierto? Y si no es este hambre Agarrá ese en peso, lo metí en una maquinita Y sacá el azúcar Exacto Por eso existe la obesidad Exactamente De hecho esto se llama cinturón prehistórico O culpa del sol De lo que dice usted Porque en ese tiempo no se podía comer Y el hombre tendía a ser en la franja entre el muslo Y bajo del pecho En esta zona acumulada toda la grasa Para poder sobrevivir En la película El árbol de la vida Se ve muy artísticamente ese momento Sí La película preciosa Sí, preciosa Hablando del gran Terrence Mali Que se diga Obviamente que debe haber ganado el Oscar No la mugre Que el artista Que es la mujer Ya Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que Cuando se entendió Claro que los meteoritos Si ya fueron Los culpables De que la vida se resenteara Nuestro planeta O más bien dicho Cambiara de rumbo Claramente Imagínense En realidad Era otra vida O sea, había dinosaurios Que no se murieron así Porque como que caducaron Se murieron porque le pasó algo a la Tierra Le cayó un asteroide Pues bien Fíjate que cuando se entendió esto Y se supo que podría volver a ocurrir Porque la cantidad Digamos De piedras gigantes Que andan volando Son muchas Y que nuestro sistema de atmósfera Nos protege de las más pequeñas O incluso Pero cuando digo pequeñas Son grandes Porque si se quema No alcanzan a tocar la Tierra Y siendo que tenemos más agua En la superficie Está todo pensado Probablemente si hubiera más Tierra Nos caerían más aerolitos Nos pegarían más seguidos Pero como por una cosa De cálculo de posibilidades estadísticas Caen la mayoría en el mar Bueno Algún día dijeron Pero si vuelve a pasar Sonamos Entonces Comencemos a observar Todas las trayectorias De meteoritos posibles Y pensando Que si pasan Al lado de tal planeta Para donde virarían Cómo serían los cambios Y todo lo demás ¿Qué pasó Felipe? ¿Qué dices? No, no, no Ah, me estás riendo No, no, no Ya Bueno Era que pasaría Que cuáles son Lo que más potencialmente Significan Una amenaza para nosotros Y fíjate que Ahí hay una escala Dice El más peligroso del tantito Bueno El más peligroso Visible hoy Es uno que Va a estar por aquí Cerca del año 2036 Mira Hay un video al respecto Mira que lo muestro un poquito Que Espera Tiene un nombre Típico que le ponen Unos nombres Bien enredados Claro Ahora las tierras Espera, mira El más cerca Que nos puede llegar a pegar Las posibilidades Saben de cuántos son De 45 mil a uno O sea Pero esas son las grandes amenazas Igual cachai que es poquito Ahora La vez que pase Claro El que estamos hablando Es como Él se ha volado Porque el que El que impactó Yucatán Y que se dice Que él quemó a todos los dinosaurios Tenía 10 kilómetros De diámetro 10 kilómetros Exacto La gracia La gracia de esto es que De vez en cuando Cuando se anuncia Que va a pasar un asteroide A una importante cantidad De distancia De kilómetros De la tierra Pero que no reviste Ningún tipo de peligro Hay un seguimiento No es verdad Y eso ya pasó Pero resulta que Dos días después Te cuentan que Tres días antes que pasara ese Había pasado otro A una distancia Más cercana a la tierra Pero que afortunadamente Por la gravedad La tierra no alcanzó A captarlo Y por lo tanto Pasó piola Pero por lo tanto Los asteroides No son necesariamente Los que nos avisan Que van a pasar Lejos o cerca de la tierra Ahora Están permanentemente Pasando asteroides Cerca del planeta Ahora Qué curioso Alguien dirá Que sabe la naturaleza Pero dado que estamos ubicados Por ejemplo En el sistema solar Que un conjunto Acumulado de planetas Digo porque gira En torno a una estrella Por el tamaño y la posición Pero está todo repensado La cantidad de asteroides Grande Así que se han nacido Por un quinto de la tierra Nos interesan en nosotros Porque somos muy pequeños Entonces No somos como No somos nosotros Como la luz Que la mosca Se va hacia ellos Porque somos pequeños No tenemos una gravedad Suficiente Como para que los asteroides Se interesan en nosotros Que es una forma de decirlo Somos un blanco Es un proceso natural Claro Los que nos tienen que preocupar Son aquellos que por casualidad Y que son relativamente pequeños Los que miden Como 10 kilómetros Cuando máximo Y que pasen Y como que iban Tan embalados Y que vengan Como de una órbita Como ¿Cómo decirlo? Vertical Respecto a la órbita ¿Te acuerdas al fato Cuando iba a caer El comete Lenin O que se yo Que se hablaba Ojalá Se va a caer De que Chile Siempre estaba Como en el mapeo En la Sí En la órbita O en el En el lugar Más peligroso Probablemente En teoría Algunos Porque teníamos Tanto mar Y el mar Era un lugar Muy probable Donde iba A desembocar No solo este asteroide Sino que Varios de los que nos han contado Entonces una vez más Chile estaba en una situación O hasta cuando decían Acá en los satélites Bueno, Chile es lo más seguro Claro, te acuerdas o no Siempre se habla De que Chile tiene Como esa especie De condición adversa Para este tipo de fenómenos Sí, yo creo que eso es karma Eso es una imagen real Es un fato Lo que estamos viendo Es una imagen real ¿Sí? ¿Es computacional? Sí ¿Sabe por qué? Porque mi pregunta es Pero definitivamente ¿Sabe por qué? Porque el acercamiento del ángulo Eso está frente al sol Ya No, lo que es imposible Pero esa es mi pregunta Si nosotros somos Es una colisión Claro, perdón Era claro El acercamiento de una colisión De un feroz peñascaso Pegando en la superficie De la tierra Es una animación Se lo imaginan Ahí dice Pero esa es mi pregunta Si nosotros somos capaces De imaginar y de mencionar Y llevarlo así a través Con la computación Ah, no Es porque entendemos Ah, y Malaya ¿Sí? En donde tú dices A ver, yo vivo acá En Santiago de Chile Ya, y te hace como un pez No, pero ni la estamos sonando Porque O sea, yo creo ¿Sabís qué? De verdad Si caer un meteorito Así con esas proporciones Lo mejor que te puede pasar Es que te caiga encima Mira, Salfa Porque si no Te voy a morir probablemente A los tres meses después Pero entre muertos de hambre O asesinado por tus vecinos Mejor que te caiga encima Mira, tengo aquí Lo que sucedió Muy breve Lo que sucedió Cuando cayó Hace 65 millones de años Este meteorito en México Dice Esto fue en la zona de Yucatán Produciendo un cráter Que inicialmente tenía Entre 80 y 100 kilómetros De diámetro Y de 20 a 40 kilómetros De profundidad Cruzó la atmósfera terrestre Una ulcer La atmósfera terrestre A una velocidad De 250 mil kilómetros por hora Atravesó la atmósfera En pocos segundos Generando un terremoto Magnitud 13 Un tsunami Con olas de hasta 90 metros De altura E inyectando a la atmósfera Y en la estratosfera Unos 21 mil kilómetros cúbicos De polvo y fragmentos de roca Toma Cuando la materia sólida Incandescente No somos nada La superficie Provocó graves incendios El polvo acumulado Impidió la llegada A la radiación solar Durante meses Con graves consecuencias Para plantas y animales Parte de lo que Porque se acabaron los dinosaurios Perfecto ¿Y sabe a cuánto equivale? Eso es a 20 mil Bombas atómicas Así De un pescado Y natural Y natural ¿Qué tal? Pues bien Bueno, estamos viendo Sobre las cosas Que tener ojo A ver, si tú me dices Después las conclusiones Es un factor A tomar en cuenta Pero claramente Los meteoritos Siendo que se pueden calcular De distancia muy grande Y que incluso Se pueden ver De aquellos que van a golpearnos Posiblemente En 20, 30 años más Yo los meteoritos Hasta los descartaría Casi como realmente amenazas Amenazas fácticas Reales De las cuales deberíamos Estar preparando Claro Claro, porque realmente Son poco probables En términos de Por nuestra posición Y tamaño Dentro del sistema solar Y por otro Que ya Los detectados Fíjate que El porcentaje De Digamos De Como se llama De amenaza Es re poco La verdad Es poco Quizá Pero un científico Que se maneja con números Y cada décima Tiene una importancia Así Así significativa Lo hacen Y se agradece En su trabajo Pero Para un matrimonio normal Es como casi No tomar en cuenta Pero el ser humano Ha desarrollado La tecnología Para pulverizar Meteoritos O poder Especiarlo Romperlo Solo Hollywood Solo Hollywood Lo ha hecho posible Los que eventualmente Pudiesen pegar acá Deberían ser meteoritos Por su parte Porque los asteroides Son mucho más grandes Si no Los asteroides Son más de las ciudades Es como el pequeño Donde vivía el principito Exacto Exactamente Pero esos tienen Hasta cráteres Armaquedón Armaquedón Es considerada Científicamente Una de las que tiene La mayor cantidad de errores Porque habla justamente De cómo sería posible eso Ahora, claro Ahora Para saber algo imposible Subirse Una tijerita Así como al vuelo Así como Eso es comandar a caballos Y subirse a otro A pelo Pero olvídate Es como subirse Primero tenés que igualar la velocidad Claro Claro Y generalmente Los cohetes y todo No funcionan Como uno ve un ovni Que Oye, doble a la derecha Ya Oye, rocee No Funcionan como Un trayectoria de vuelo Nomás No pueden hacer lo que uno quiera Ahora, ojo Se ha visto Se ha visto Y esto Dígame usted Si es verdad o no Quiero que me consiga ese video Que una vez un meteorito Dice que Ha pegado a la tierra De esos Que no Jamás van a provocar extinción Y se veía un ovni Que lo destruía Al dicen algunos Que nos defienden A cada rato Dice que no solo Nos defienden meteoritos Sino que nos defienden De otros marcianos Más malos O sea Malos No sé Cosa que hice Pues bien Ese video De cómo nos defienden O quizás Nuestro problema Sistema de defensa Y mucho más A la vuelta de conversación Pero sí, cortito Tengo que ir Yo voy a buscarlo Todo cansa No estamos con canto Todo cansa